Marisol, ¿qué te da por la pintura? ¿Cuándo entra ese gusanito del pincel y el lienzo? Porque aparte no te quedas en el lienzo, te quedas en murales. Te he hecho varias entrevistas donde estás pintando bardas y espectaculares, grandísimos. ¿Cuándo empieza esto en Marisol? Ahora sí que te puedo decir que desde niña sé que lo traía y aunque mi papá me trató de vincular totalmente hacia el arte, hacia el dibujo, hacia la pintura, no fue sino hasta cuando estuve viviendo en Italia, donde despertó mi pasión por completo a la pintura. Cuando vi, y eso que en esa época era como súper anti arte clásico, no, y nada más de ver el David y aquella impresión que jamás se me olvida, que digo, ¿qué onda con esto de perfección? Quiero hacer algo así. Así me pasó cuando vi el Dalí, uno de las obras muy grandes de Dalí, en el Museo del Prado, igual con el Guernica, que te sientas y te pones a llorar en Monterrey, me marcó por completo, o sea, el colorido decía, ¿qué onda con este colorido? Entonces, todas esas impresiones que tomaron segundos me marcaron y hacen que yo quiera pintar y también crear y, no sé, de alguna manera plasmar mis ideas, no lo que yo veía, siempre fue de la idea sin saber, no me gusta pintar lo que veía, sino lo que salía, lo que sentía, lo que imaginaba. Y qué bueno, porque me encanta tu pintura, me encanta lo que tienes en la cabeza, pero fíjate qué importancia, tu estancia en Italia, tu estancia allá, el ver a los grandes pintores, cuando hablas de la perfección, ¿no? De la perfección de que hicieron esos maestros. Yo creo que muchos de los que ven esas grandes obras y están en los museos, dicen, yo quiero algún día pintar, quiero intentar esto, y se les pasa y ya no lo hicieron nunca, cuando a lo mejor hay mucha gente que tuvo talento para hacer y nunca lo hizo, pero tú sí. Algo me gustó mucho que dijiste, que te inspira, ¿no? Que siempre hay alguien que te inspira a hacerlo. O algo, o sea, es la naturaleza o algún ser humano. Decías que tu papá te había apoyado y te insistía muchísimo en pintar y todo eso. Qué afortunada eres porque muchos otros papás no apoyan a sus hijos y no descubren las cualidades que tienen sus hijos. ¿Qué te gusta de tu pintura? Me gusta que cada no blanco, no lienzo, es un reto, ¿no? Hacia mí misma, hacia, como hacia entrar en otra, en una nueva dimensión, en una nueva línea, y que esa línea o serie o comportamiento, vaya, o personaje, me enseñe algo, me diga algo. Sí que me enseñan, o sea, siempre me tienen algo que decir, aparte de que cuando cumple la función que el espectador, cuando las ve, pues todavía se retroalimenta más, ¿no? Y ven cosas que yo no veía. Eso me gusta, es como una mera reflexión o un mero autoconocimiento y autocrecimiento, ¿no? De alguna forma. Y eso me gusta, siento que estamos aquí para expandir y ayudar y, o sea, desde nosotros mismos, pero siempre como que de la mano de los demás. Y eso es lo que hace la pintura. ¿Qué te expresan la gente de tu pintura? ¿Qué te dicen? Ven mucha vida, ¿no? Como que en general ven, siempre es vida, vida, abundancia y, este, magia, sueños. Y sí, sí, va por ahí. ¿Qué tan fácil o difícil es vivir con otro pintor y estar casada con otro artista, no pintor? ¿Qué tan fácil como tan difícil? No, es bien padre. La verdad es que me encanta haberme enamorado de León, que sin querer, ¿no? O sea, hacemos lo mismo. Y es bien bonito porque seguimos cambiando ideas y, o sea, ya han pasado tantos años, ahora sí, y tiempo y todo, que cualquier discusión llega a ser en cinco minutos motivo de una nueva risa y te olvidas, ¿no? Y te das cuenta que es tu mejor amigo y tu colega y tu esposo y tu gran, este, cómplice, ¿no? Ahora, hay un tercero en concordia, no en discordia. Hay un tercero que en lugar de tener cochecitos y en lugar de tener niñecos, en lugar de tener otra cosa, tiene pinceles y lienzos. Y los veo a ustedes haciendo lo mismo y está haciendo lo mismo. A una edad que empezó al año a hacerlo, ahorita ya tiene tres años y ya tiene sus cuadros. Y justo anoche me estaba enseñando León, armó un álbum y empezó a recolectar todas las fotos desde que pinta. O sea, me quedé impresionada. Hasta dije, pinta más que nosotros. Está haciendo unas cosas que me asombran. Hasta de haberse, llego con León y le he dicho, ¿tú le ayudaste? ¿Tú le hiciste? Me dice, no. Y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo hizo esa cara? ¿Cómo sacó esa expresión? Y aparte, no pinta solo felices. Pinta tristes, enojados, felices y serios. ¿Cómo ha sido la pandemia para ustedes? Siento que fuimos afortunados en el sentido de que trabajamos desde casa, entonces no lo sentimos tanto. Así como somos patas de perro, que nos encanta estar afuera, pero también tenemos ese lado que a mí en lo personal, igual León, coincido, coincidimos que nos gusta estar mucho en casa. O sea, todo lo hacemos aquí, desde casa, la oficina, la computadora, el taller, la galería, comemos, despertamos, invitamos gente, clientes, trabajadores, o sea, como que todo es del centro, aquí en la casa, ¿no? Entonces no fue tan difícil por ese lado, ¿no? Y de material estábamos, gracias a Dios, bien abastecidos, como para pintar y sacar. Y eso me encantó, así de la pandemia, así me sirvió para como que volver a sacar cosas y reciclar, que es lo que he querido hacer todo el tiempo, que no haces porque compras algo nuevo, porque estás en esto nuevo, pero esta parte de estar aquí como más encerrados de lo común, hizo que sí rehusara tanto material en todos estos nueve, diez meses, y haces como un pequeño respiro para el planeta, ¿no? Si todos desde nuestras trincheras hacemos lo mismo, pues eso pasó, ¿no? Sin duda. Sí. Bueno, yo te quiero agradecer que me permites hablar contigo. Te agradezco la amistad que tenemos. Te agradezco la lengua y el mezcal que nos tomamos. Te agradezco el poder disfrutar de tu casa, que entro a tu casa, y es una galería hermosísima de las obras tuyas y de León. Sabes que en mi casa hay varios fans de tu obra y de la de León, y es un placer tenerlos siempre cerca y verlos y admirarlos y respetarlos. Te mando un beso muy cariñoso, te agradezco. Dale besos a los dos hombres que tienes en casa, y que siga la inspiración dándole a mi amiga Marisol muchas cosas. Gracias, Oscar. Pues igual te mandamos abrazos. Lo mejor para este 2021 para ti, la familia Alba. ¿Ok? Vale. Alba Estraba. Chao. Con mi cariño para ti.